Música En un nuevo día en mi vida Y acabo de despertar Realmente estoy hecho un desastre Son las 8 No se si se vea 8 y 35 de la mañana Y ahí Está lloviendo de una manera afuera Que no es ni medio normal Aún Es de noche Y me parece bastante Extraño Voy a mostrarles ahora como se ve Y nos vemos en un momento No se si se vea mis amigos Pero hay un viento Esto que te cae hacia afuera Está lloviendo de una manera que no es normal Uy Creo que va a quedar todo mejor esto Pero así se ve Y así se va a ver Así que voy a Dejarme tontería Voy a entrar Esa era la ventana Esa era la ventana Uff Uy Ni yo lo entiendo mis amigos No se por qué está así Y Me parece bastante estudio 8 y 39 de la mañana Y aún sigue así Voy a Quedar por aquí Voy a Hacer algunas pasillas Y voy a Ver que Usted sabe ¿No? Bueno, un segundo Nos vemos Uy 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 Hacer 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 200 Y 10 10 Forte T Dwji 20 Fat A 呀 Cada Hay ít New Hacer 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 Bor Ernest �� Gracias por ver el video. 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 Y bueno... Aquí el vlog de hoy. Mañana subiré otro... Hasta... Que me aburra. Así que nos vemos en una próxima. Ya saben, denle un like. Un favorito. Comenten si les pareció bien. Y nos vemos... En una próxima. Adiós. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete.